En el día de hoy se ha conocido el fallo del jurado del Consejo Legislativo Internacional, premios Mario Solínez, en el que Olio Estepa ha obtenido un tercer premio en la modalidad frutados medios para este aceite, Estepa Virgen, que es nuestra categoría premio. Un aceite correspondiente a la cooperativa La Inmaculada Concesión de la Roda de Andalucía, variedad hojiblanca y para un depósito de 32.000 kilos. La Inmaculada Concesión de la Roda de Andalucía